Bueno, señores y señores, ya arrancó el partido, ha pintado el árbitro Lo comenta Juan Pablo Varsky Se frenó, lo presionan Le volvía de cabeza Va por afuera Esperando la pelota en el área Enganche y le da Le pega al arco ¡GOOOOOOOL! 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 El gol de los 15 del primer tiempo Y lo anticipo perfecto ¡GOOOOOOOL! Señoras y señores, meter 6... La punta y la cambia hacia la izquierda No puede finalmente llegar a la pelota Insiste Buena acción, que bien la hizo Busca meterla Le dio el arco ¡GOOOOOOOL! No logré evitar el córner Puede sacar provecho de esta pelota detenida ¡GOOOOOOOL! 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 Baja la pelota Baja la pelota Busca el centro, se anima, que se adelante, que busca descontar. Linda bomba, le dio, desviado afuera, saque de arco. Lo terminan despejando, tiran larga. Monzolo, se la juega él. Presionaba el camino. Allí la van protegiendo. Ya no juega tres más, ¿no? Porque al cuarto, en el minuto 44, le agarró ansiedad, ¿no? Sí, le llamó la atención Tello al cuarto árbitro porque levantó el cartel mucho tiempo antes del indicado y que además iban a ser cuatro y finalmente levantaron tres. Le agarró, le pegó el arco, no se puede creer. Piste el árbitro. Y se terminaron los primeros 45 minutos. Piste el árbitro. Arrancan los segundos, 45 minutos. Resultó rapidito. Dale, dame algunos. Vamos dando de a poco. Ginesio Jui le ganó a Juventud Unida de Gualeguaychú, 2 a 1. Flandia perdió con Chicago, 1 a 0. Almagro le ganó a Cruzura del Norte, 1 a 0. Olbois Douglas, 1 a 1. Guillermo Brown le ganó a Dalmini, 3 a 2. En un rato seguimos a toque en Garbarino Viajes, tenés las mejores ofertas y toda la financiación para viajar al destino que siempre soñaste. Hoteles, aéreos, paquetes y mucho más. Con Garbarino Viajes, viajá con confianza. La va corriendo para atrás y no llega finalmente. Aguanta la pelota ahora. Se la juega él. Va por afuera. Y la viene buscando. Apuntó. Y es el arco. Y las dos parten de una buena lectura. Primero presionante, no estaba presionando, no estuvo que intenta este zurdazo. Con este resultado. Buena acción, que bien la hizo. Buena Mago, se metió en el área. No tiene apoyo, no tiene respaldo. Falta, sí. Y fracción. Tiro libre que corresponde. Y la viene buscando. Se lo pide, le hace el gesto, tírala por adentro. Se frenó, lo presionan. Apuntó, ¿eh? Apuntó, ¿eh? Fue tosaron. Fuera de juego, volvía. Sí, señor. Utenovsay. Está adelantado, pero cuando tenga la pelota, tratará de jugar por el medio, para, con la cancha de frente, meter esos pases filosos, o rematar directamente de media distancia. La apuntó y la cambia, hacia la izquierda. Se frenó, lo presionan. Al arco. Bueno, señores. No tiene apoyo, no tiene respaldo. Puede ganar, ¿eh? Puede ser. Sí, sí, porque va de lateral, va de lateral izquierdo. Pinta el árbitro, se terminó. Se terminó.